Música Mi nombre es André Julián Hernández Suárez, soy de Tauramena, nací aquí, crecí aquí, tengo 15 años y gran parte de mis tiempos libres me la paso acá en el skatepark de Tauramena. El skateboarding es una pasión y es algo que va en mí, para todos lados donde voy, llevo mi tabla y patino donde sea. Aquí en Tauramena existe un punto digital, en el cual yo asistí a un curso que se llamaba Semilleros y me llamó la atención y fuimos aprendiendo el manejo de softwares como de edición de video y edición de imagen. Te pienso y me piensas, esa es la única verdad, tú quieres estar conmigo, habla con sinceridad. Me llamo Daniel Vera, tengo 18 años, soy un artista en progreso. Yo pienso en ti toda la noche y todo el día. La música urbana para mí llegó más o menos hace tres años, escuchaba a muchos cantantes. Me enteré que en el punto digital hay una especie de cabina de audio que, bueno, es para grabar voces. Entonces me interesó mucho la idea porque hoy en día es muy duro uno entrar a un estudio de grabación de audio profesional. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de esto. Es algo muy significativo ya que de forma gratuita podemos estar haciendo los ensayos en un sitio donde tengamos tranquilidad. Podemos estar grabando las voces y viendo en qué debemos mejorar. Como yo no tengo cámara y no tengo recursos para comprar una, le pedí el favor a un compañero Wilmer que monta también y él tiene una GoPro GoPro. Y la utilizamos y grabamos en el parque o a veces cuando no está él, pues utilizamos cámaras convencionales y sacamos nuestros videos y decidimos cuándo los montamos a la página. Y después voy a la casa, bajo la información y voy al punto digital y lo edito más rápido. El punto digital para mí en este pueblo ha sido algo como muy bueno. O sea, se ha dado muchas ideas en este pueblo, pero esta es una buena porque ayuda a los jóvenes, no solo jóvenes, adultos también. Si no hubiera conocido el semillero o el punto digital, en este momento no tendría dónde ir a editar los videos o no tendría ni idea de cómo crear una página. Pero gracias a este semillero yo pude aprender y en este momento lo estoy desarrollando.